Como les mencionaba anteriormente, la presión de las llantas es un factor sumamente considerable en lo que es el consumo de combustible. Si vamos a cargar más de equipaje el vehículo es necesario aumentar un poquito la presión de las llantas. ¿Qué tanto es el aumento que le vamos a hacer? Bueno, consultemos al manual del usuario o al manual del fabricante de la llanta. Es bueno recordar que la carga afecta aún más si no equilibramos el vehículo, si lo cargamos toda la carga en un solo punto. Entonces también hay estrategias a la hora de cargar un vehículo que nos favorece el consumo y la contaminación del medio ambiente. En cuanto a la aerodinámica, vamos a decir que la aerodinámica es la capacidad que tiene el vehículo de cortar el aire, de sesgarlo por así decirlo. Entre más aerodinámica tiene un vehículo menos resistencia, le va a oponer el aire y esto suma un papel muy importante. Por ejemplo, si coloco mal el peso, si lo distribuyo mal la aerodinámica se ve afectada. Introducir mucho peso de carga en un vehículo o colocarlo en el techo requiere un mayor esfuerzo del motor repercutiendo en un incremento del consumo circular a 120 kilómetros por hora con carga en el techo puede aumentar el gasto de combustible hasta un 39%. Otro de los detalles que afecta a la aerodinámica es circular con las ventanillas bajas. El circular con las ventanillas bajas después de los 50 kilómetros por hora ya va haciendo un efecto llamado efecto paracaídas. Sí, claro, los podemos abrir los vidrios, pero no totalmente. se pueden abrir más o menos unos 10 centímetros de donde se consigue el cierre total de ellos. Es importante todas estas reglas, estos consejos, pues se suman y si todos practicáramos esto a nivel mundial, estos pequeños consejos, el efecto sería sinérgico y la ganancia la tendríamos todos y en especial nuestros hijos. Vamos a seguir con otros consejos relacionados con lo que es ecoconducción o conducción técnica eficiente. Otros consejos. Circular con la luneta térmica activada supone un incremento del 3% del gasto de combustible. Nosotros tenemos que considerar que el vehículo y su motor son elementos que trabajan de una manera complementaria. El motor, si nosotros lo ponemos a trabajar y abusamos del aire acondicionado, le sometemos a él una carga extra. Esta carga extra repercute en más contaminación y más consumo de combustible, claro. Por ejemplo, la luneta térmica activada es aquella luneta que le llaman desempañizador, desempañizador. Recuerden ustedes que ella tiene un consumo aproximado de 20 amperios. Entonces, si no la estamos necesitando y la llevamos puesta, el alternador va a demandar unos caballos extras de potencia motor. Esto en que se traduce, bueno, lo que venimos arrastrando del tema, contaminación del medio ambiente y consumo de combustible. Entonces, es importante que aquellos sistemas que no estemos operando, que no estemos utilizando, pues desconectarlos. Y, por ejemplo, en el caso del aire acondicionado, repito, se recomienda discreción en su uso, pues es uno de los elementos que más dispara el consumo. Así como la luneta térmica, que también mucha gente por descuido o porque a veces la necesita por un momento, se le olvida desconectar. Y finalizo diciéndoles a ustedes que practiquen todas estas series de consejos y que nos sigan en nuestro blog www.mecanica.nacion.com. Ahí tenemos material más rico, impartimos cursos relacionados con el tema de lo que es ecoconducción, conducción técnica eficiente y estos cursos son teóricos. Les pido, les agradezco su atención. ¡Gracias!